En este momento vamos a hacer un poquito de silencio. Hola, bienvenidos a mi canal, soy Coco. En esta ocasión vengo aquí a una invitación, a una quinceñera. Ya es un poco tarde, pero apenas la gente está llegando aquí. Así que vamos a buscar a mi amiga que fuera la que me invitó. Vengo a una quinceñera porque mi amiga me invitó, ¿ok? Hay mucha gente. Como buenos mexicanos, siempre festejamos, ¿verdad? Siempre festejamos quinceñeras, cumpleaños y nos traemos nuestras tradiciones a donde vayamos. Así que vamos a disfrutar de esta fiesta. Vamos a disfrutar. Venga, trabaja. Agarra por mano o se detenen. Agarra por mano o se detenen. Agarra por mano o se detenen. Gracias, Víctor, por grabar este con el sentimiento. Venga acá de frente, venga acá de frente. Acá donde estamos nosotros. Tomás acuérdate, jazmín. Venga acá de frente. ¡Qué bonito detalle! ahora si me dejaron sin palabras por eso debemos permitir que vivan los niños y que vivan las niñas para que crezcan ahí la tenemos cuando era una bebé y hoy la tenemos aquí ya una señorita y hoy la tenemos aquí y hoy la tenemos aquí y hoy la tenemos aquí al parecer se fue la luz es que es mucha energía y se fue la luz pero ese es el Gracias por ver el video.